Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio llamado Teologando. Es un espacio donde dialogamos con el pastor Francisco Limón sobre temas relevantes en la vida de iglesia. Es un espacio para hablar de manera práctica y sencilla temas de teología. Y en esta noche queremos tratar un tema que es para mí de suma importancia, estoy seguro que para ustedes también, y tiene que ver con la importancia, el papel preponderante que juega la teología en la vida de la iglesia. Y así que pues les invitamos a que estén atentos en este tiempo. Y vamos a comenzar pues en esta hora, pastor Francisco, quizás definiendo un poquito qué es teología, porque tal vez algunos hermanos que nos están viendo en este momento tengan alguna confusión o no tengan bien claro este concepto. ¿Qué podríamos decir para empezar qué es teología? Ok, ¿por qué no empezamos a lo mejor eliminando una palabra, una frase que luego es común, ¿no? Y que es producto de nuestra enseñanza en la primaria. Sí, porque luego nos enseñaron que es logos es tratado o estudio acerca de, y teo es dios, entonces es estudio acerca de dios, o estudiar a dios. Bueno, no es exactamente eso, porque eso viene de cuando nos enseñaron sobre qué era biología o qué era geográfica. Entonces, si era biología, era el estudio de la vida, ¿no? Bueno. Teología es, sí, de alguna forma el estudio acerca de dios, pero realmente no estudiamos a dios de forma directa, porque dios no es un objeto que podemos poner bajo el microscopio, diseccionar y entonces poder investigarlo, ¿no? Entonces, no es eso. Lo que hacemos en teología es guiarnos por la revelación, en este caso la Biblia, como palabra de Dios, y lo que estamos haciendo nosotros es estudiar la revelación de Dios. Pero no estudiamos a Dios, sino estudiamos su revelación, porque en el sentido exacto, pues a Dios no lo podemos estudiar, ¿no? Entonces, tenemos que empezar haciendo ese tipo de definiciones, ¿no? Ok. Otras formas de hablar de teología. Si pudiéramos solamente ir a la parte etimológica, tendríamos que decir que teología es un nuestro hablar, nuestro logos acerca de dios. Esa es otra manera acerca de qué es teología. Si puede decirse, cada persona tiene su propio logos, su propio hablar acerca de dios. El problema de mi propio hablar acerca de dios es que puede no ser bíblico. Y ese es ahí donde empezamos con un poco con los conflictos, ¿no? Por ejemplo, diosito te va a ayudar. Bueno, ella tiene idea de que a lo mejor se está expresando en el diosito acerca de... con mucho cariño, puede ser esa la acepción, o puede ser porque de verdad considera que es un dios pequeñito y que le va a ayudar, ¿no? Entonces, no sabemos exactamente qué es lo que quiso significar con la frase. Pero ese tipo de expresiones finalmente son eso. Es una... es su logos acerca de dios, su hablar acerca de él, y que no necesariamente es bíblico. Y ahí es donde otra vez volvemos al esquema de la revelación. La fuente de la teología finalmente es la revelación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de teología, pues siempre lo vamos a mencionar en referencia a la revelación de dios, y que es su palabra. No estoy hablando de la revelación general. Entonces, por ahí podríamos empezar, ¿no? Sí, pastor. Acaba de mencionar algo bien interesante, que creo que todo ser humano tiene un concepto o habla de dios, y en ese sentido, pues se convierte en un teólogo, ¿no? Había un librito que en alguna ocasión leíamos y decía yo, un teólogo, así en signos de admiración. Porque quizás los hermanos de la iglesia tengan esa... tal vez esa concepción de... el teólogo es el que va al seminario, el que se forma en una escuela bíblica, cuando realmente, como cristianos, que tenemos la Biblia y hablamos de temas como de Dios, del Espíritu Santo, de la Gran Comisión, pues estamos haciendo teología, ¿no? Aquí el desafío sería tener una correcta teología, como usted apuntaba, porque podemos estar hablando de Dios y de temas de la vida cristiana, pues con una teología equivocada. Bueno, me gustaría que habláramos ahora sobre la importancia que juega la teología en el... en la vida de la iglesia, ¿no? Tengo en mis manos un libro de el hermano Alberto Roldán, él escribió un libro que se llama ¿Para qué sirve la teología? Un libro interesante, y él cita a José Míguez Bonino, una frase que pues da él una definición de teología que nos puede ayudar para que la iglesia pueda entender de qué se trata, dice así, es posible que la teología no sea lo más importante ni lo primero que debe ocuparnos, pero es ciertamente indispensable. La iglesia no puede existir sin interrogarse constantemente a sí misma, a la luz de la escritura, acerca de la fidelidad de su testimonio, de la coherencia entre su mensaje, su vida y su culto. Para José Míguez Bonino, la teología es ese instrumento que le permite a la iglesia estar reflexionando, ¿no? Analizar sus temas como el culto, como la predicación, y dice él que pues juega entonces un papel muy importante en la vida de la iglesia. ¿Qué más podría decir a esto, pastor Francisco? Sí, durante un periodo específico de nuestra historia de la teología en América Latina, se empezó a hablar de la teología como un acto segundo. Es decir, no es posiblemente lo primero con lo que estoy interactuando, ni siquiera de manera personal y tampoco en mi propia relación para con Dios. Sin embargo, es fundamental para que mi propia relación con Dios de verdad esté caminando en el camino correcto y no solamente en el plano individual, sino también la dinámica general de la iglesia donde me congrego y las prácticas sociales y eclesiales que llevamos. Entonces, sí, de esa forma yo creo que sí es muy importante. Pero cuando hablamos de que es un acto segundo, es porque primero, efectivamente, lo primero que llega a nuestra vida y es en la forma en cómo nos contactamos con Dios, es precisamente por su autorrevelación. Entonces, primero, es Dios el que se revela en nuestra vida y como acto segundo, nosotros entonces respondemos al Señor en nuestros logos acerca de él. Entonces, y ese logos, por supuesto, estamos hablando ahora sí de la enseñanza, de la que confiesa la iglesia, aunque si puedo decirlo así, tampoco lo produce la iglesia. Porque finalmente la iglesia no es la que en el sentido más estricto produce teología. La iglesia responde con teología al acto de la revelación de Dios. Entonces, primero es Dios el que se revela, el que nos muestra lo que él quiere y después de ahí nosotros respondemos, pero no es efectivamente nuestro primer, el primer acto siempre va a ser la revelación de Dios, la revelación del Espíritu. Eso va a anteceder a la teología siempre. Entonces. Así es, qué interesante, ¿no? Que la importancia de, pues, al primero adorar a Dios, ¿no? De ese encuentro, de esa doxología, esa adoración y como segundo paso, pues, la reflexión de la vida cristiana, ¿no? Bueno, hablemos ahora con respecto al papel de los líderes, o en este caso, el pastor, qué papel juega como teólogo y cómo puede motivar a su iglesia a que sea una iglesia con una mentalidad teológica, ¿no? Porque, pues, tenemos ese legado y ese eslogan que nos dejó el hermano Juan Amacay, ¿no? De ser una una iglesia con mentalidad teológica, pero creo que en gran medida esto se va a desarrollar en una iglesia por el papel del pastor. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Cómo, qué papel juega aquí en este caso el ministro, el líder, para incentivar a la iglesia hacia una reflexión teológica? Yo creo que aquí vale la pena citar a un clásico, a Richard Baxter. Él habla acerca del ministro protestante, que es un documento más amplio. Solamente quiero referir en lo general a algo. Precisamente la idea de que el ministro protestante debe de trabajar particularmente de forma primaria en su propia relación para con Dios. Ahora, en la manera en cómo él se está vinculando para con Dios y, si puedo decirlo así, la influencia que la teología tiene en él, entonces es la manera de cómo él, como ministro, va a poder conducir a partir de esa teología a la iglesia que Dios le ha encomendado, porque tampoco es su iglesia. Y ahí es donde a veces tenemos que empezar con algunas precisiones, ¿no? Es muy frecuente que incluso en el diálogo pastoral nos convertamos como que en propietarios de las iglesias, ¿no? Es frecuente las frases de mi iglesia, mi consistorio. Bueno, si hablamos como pertenencia, creo que es correcto, como uso del, en el uso del lenguaje, es decir, es el grupo al que pertenezco, pero si hablamos como posesión, obviamente sería incorrecto. La iglesia no es nuestra, la iglesia es del Señor, y ahí es donde ya estamos empezando a usar criterios teológicos. La iglesia es del Señor, los que están ahí sirviendo son del Señor y nosotros mismos somos del Señor, o expresado por el apóstol Pablo. No nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que todos finalmente somos posesión del Señor, ¿no? Entonces, y si todos somos posesión del Señor, pues nos encontramos en un mismo plano, precisamente, incluso no jerárquico, sino que todos somos en, estamos exactamente en un mismo plano, y desde ese mismo plano todos estamos sirviendo al Señor. Entonces, la forma en cómo el ministro de culto desarrolla su propio vínculo con Dios va a ser fundamental para animar a su iglesia, a la iglesia donde Dios le está permitiendo ministrar, para que enfatice, para que busque, y si puedo decirlo así, que no nos quedemos a veces en la superficialidad, ¿no? Que luego suele ser mayoritaria en los púlpitos, este, de, al menos en nuestro país, no sé de otros países, no quiero mencionar en otros países, pero algunos autores que sí conocen muchos países y demás dirían que es parte del problema en América Latina, ¿no? Este, la superficialidad en la predicación. Entonces, yo creo que ese es un problema en América Latina, sí, comparto la opinión, pero no tengo el criterio de modo personal como para afirmarlo, ¿no? Entonces, pero creo que en México, si uno observa muchas de las predicaciones, pues a veces se quedan nada más en la superficialidad, ¿no? Entonces, hoy las redes sociales nos permiten ver muchas predicaciones distintas. Sí, este, vivimos en América Latina, usted lo mencionaba, pues, realidades distintas. A veces la iglesia nos hemos, bueno, la iglesia se ha vuelto un tanto pragmática, ¿no es cierto? Escogen a un ministro o a un pastor en base a las cosas que puede hacer, ¿no? Y hoy en día es muy fácil engancharnos en muchas cosas, en muchas actividades, y a veces perdemos de vista este papel importante de tu tarea principal, ¿no? Porque hace unos años, pues, el pastor era un teólogo, ¿no? Dedicado a la teología, al estudio de la comprensión de Dios, de la Biblia, pero al paso del tiempo se le ha ido, pues, añadiendo otras características al oficio pastoral, al grado de que hoy eres motivador, eres consejero, eres director de, quizás, de un grupo de iglesia, ¿no? Y eso mina, pues, el desarrollo del pastor como teólogo. No deberíamos perder de vista que esta es nuestra función principal, es enseñar, pues, esta disciplina, ¿verdad?, a la iglesia. Y sí, quizás poder platicar un poquito al respecto, porque a veces como pastores tenemos que preguntarnos cuál es mi papel principal dentro de la iglesia para no terminar haciendo un montón de actividades y perdiendo de vista el llamado principal que Dios nos ha hecho, ¿no? Sí, yo creo que es justamente el papel principal del pastor es predicar la palabra, enfocarse precisamente, no solamente en una experiencia cognoscitiva, sino en un conocimiento experiencial acerca de Dios y verter el contenido de ese diálogo que él tuvo para con Dios, para poder transmitir a la iglesia y convertirse, si puedo decirlo así, en términos, sin que suenen rebumbantes, en un verdadero profeta. Porque el profeta no es aquel que vaticina el futuro, sino el que declara la voluntad de Dios. Estoy citando de forma libre la idea general de Jeremías, por ejemplo, ¿no? El llamado que Dios hace hace Jeremías como profeta es para que él declare la palabra de Dios. Vino a mi palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Él tiene ese vínculo para con Dios y lo va a transmitir, va a transmitir la voluntad de Dios o la boca de Dios, para usar otra acepción de la palabra profeta. Entonces, como tal, supongo que los pastores deben dedicarse muchísimo tiempo a la semana. Yo creo que debería ser su actividad primordial el hacerlo. Pero es cierto lo que mencionas. Con mucha frecuencia en las iglesias quieren que su pastor realice muchas otras actividades. Me gustaría comentarte un par de experiencias que me ocurrieron. Hace muchos años, estaba yo iniciando en el ministerio, me pidieron que estuviese apoyando en la iglesia. De hecho, yo solamente iba los fines de semana. Así es que yo nada más llegaba ahí el viernes por la mañana. Daba clases en un seminario por extensión que existía como sede en aquella iglesia. El sábado visitaba una de las misiones, predicaba con ellos. El domingo estaba en la escuela dominical. Y si el pastor, yo no era el pastor titular, había un pastor titular ahí. Si era necesario, después de la escuela dominical, si el pastor titular se encontraba, él predicaba. Y yo predicaba en la tarde. Si él no estaba, yo predicaba al mediodía y después por la tarde. Entonces, toda la actividad básicamente consistía en poder tener varias exposiciones en el fin de semana. Ya sea en clases o en la misión, en la iglesia local, en la escuela dominical, pero eran varias predicaciones o varios espacios de estudio. Pero me empezó a decirme que también visitara y que yo hiciera acompañamiento para algunas personas más. Entonces dije, esperen, no voy a poder hacerlo. Necesito que ustedes me definan qué es lo que quieren ustedes que se haga. Digo, porque voy a decirlo con respeto, pero creo que es muy práctico. Yo puedo hacer mi devocional personal hoy en la mañana y salirme a visitar y compartirle a la persona que voy a ver hoy sobre el devocional que yo tuve en la mañana y la siguiente persona que visito igual, igual, igual a lo largo de la semana. Pero si no invierto tiempo acerca de la preparación del próximo domingo, entonces lo que voy a transmitir el domingo puede terminar siendo el resultado de algo muy diluido o con muy escasa preparación. Hace años atrás estaba escuchando a un pastor, él trabaja en México, pero es de origen norteamericano y él enfatizaba de por qué es tan importante la predicación para la iglesia y por qué no admitía que hubiera interrupciones a la hora de la predicación. Y parecía un poco, la primera vez que yo lo escuché, me parece un poco como dado de sí mismo, muy creído. Pero después me dice, es que yo invierto, dice, de 15 a 20 horas a la semana para la predicación del sermón dominical. Yo hice 15, 20 horas. Cuando escuché el número, me pareció exagerado 20 horas para preparar un sermón. Y dije, no, se me hace que se me hace muy, muy exagerado. Pasa el tiempo, pasa el tiempo y después me di cuenta que efectivamente a uno le puede tomar en alrededor de unas 15 horas preparar un sermón. Porque no es nada más el escribirlo, sino que a veces tenemos que hacer juegos de diapositivas, presentaciones, el estudio previo del pasaje que tenemos que desarrollar, a veces hasta esperar y rumear un poco el texto, si puedo decirlo así. Bueno, el lenguaje cristiano es meditar en el texto, pero sí, sí te puede llevar de 15 a 20 horas, ¿no? Si la iglesia sobrecarga mucho a sus pastores con otras necesidades de la iglesia, lo que está ocurriendo es de que obliga a su pastor a que dedique tres horas para poder preparar el sermón dominical. Y ahí es donde yo creo que empieza precisamente los grandes problemas de las iglesias, porque en el sermón dominical no es que lo considera un espacio sagrado donde Dios va a hablar. Dios habla a través de muchos medios y nos usa a muchas personas, pero normalmente en el sermón dominical está el 90 por ciento de la iglesia escuchando. O sea, muchas de las ocasiones, las visitas que van a llegar a la iglesia local, particularmente cuando son lugares físicos, es a la hora de un sermón. Entonces, justo en ese espacio es donde el pastor debe de enfocarse, y si puedo decirlo así con mucha rigurosidad, es donde la iglesia local tiene que usar el mejor hombre que Dios les ha provisto a la iglesia local para que ahí sea donde se predique la palabra y que lo haga la persona o las personas con la mayor capacidad posible. No coincido, por ejemplo, con la dinámica de algunas de las iglesias donde se pone a todos los hermanos a predicar. Con respeto, no todos tienen la misma capacidad, no todos tienen el mismo llamamiento. ¿Pueden servir y predicar a la iglesia? Sí. Pero probablemente sus espacios sean otros y no necesariamente el sermón dominical o el sermón general de la iglesia, ¿no? Creo que ese es un espacio, no solamente porque seas presbítero, sino hablo del título, sino hablo de la formación y el llamado que Dios les dio a cada uno de ellos. Entonces, no sé, yo creo que sí es un espacio muy, muy privilegiado en el que tenemos que trabajar. No sé cómo te está, ¿cómo lo ves tú? Sí, definitivamente concluyendo todas estas anécdotas y ejemplos, pues sí, resumimos que es importante la teología en la iglesia y sobre todo a partir de los líderes, en este caso del pastor. Se ha visto que cuando un pastor está interesado en la teología, le da la importancia, pues también la iglesia va a desarrollar esa actitud. Si el pastor o el líder no se prepara, no tiene este ánimo de seguir creciendo, pues actualizándose en la teología, pues también eso va a verse reflejado en su iglesia, ¿no? Entonces aquí, pues sería un llamado a los líderes y a toda la iglesia en particular a que, pues tomemos, pues dediquemos, yo creo que más tiempo al estudio. Usted decía de la importancia que tiene en un pastor, en un líder el prepararse, ¿no? Porque esto no sucede por osmosis, quizás tengamos ahí libros o tengamos mucho material, pero pues tenemos que darnos el tiempo para escudriñar, para prepararnos. Más aún si no somos tan hábiles, ¿no? Hay muchos que son muy hábiles y que tienen esa capacidad de, pues tal vez de conocer mucho, pero otros quizás nos cuesta un poco más y como no recuerdo, creo que era el pastor Erasmo que decía, si te cuesta el área de la predicación o el área de la teología, pues machácale más, ¿no? Es ahí donde debes poner más énfasis para que, pues se pueda ver reflejado en la vida de tu iglesia. Pastor, pasando a un quizás un poquito diferente, ¿qué le podríamos decir, pues en este caso nuevamente, a los líderes y a la iglesia en general que nos está viendo, algunos consejos prácticos para poder llegar a ser esa iglesia, ¿no? Que decíamos, que mencionábamos al principio, una iglesia con mentalidad teológica. ¿Qué ejemplos, qué ejercicios podemos hacer para que la iglesia pueda ir sintiendo este deseo, desarrollando esta hambre y esta necesidad por la teología, hablando no solo, como usted decía, en el sentido cognoscitivo, sino en una teología integral? ¿Qué podríamos decir al respecto? Sí, yo creo que estamos, estoy a veces hablando de teología y los hermanos nos escuchan, y a lo mejor están pensando en esos libros gruesos, enormes, muy pesados, con lenguajes muy, muy complicados, y sí, yo creo que nos son muy útiles, no sé, déjame citar los clásicos, ¿no? Desde las teologías de Bercot, de Horsch, en fin, y muchas otras más, ¿no? Bushwell, por ejemplo, Dogenberg, muchos otros libros de teología. Los catecismos, catecismos, confesiones de fe, todo eso de alguna manera representa la teología de la iglesia. Sin embargo, cuando hablo de teología, yo creo que un asunto primordial es ¿qué peso le estamos dando nosotros, uno, a la revelación misma de la Biblia? Porque la teología finalmente no depende de lo que dijo Dogenberg, o de lo que dijo Barth, o de lo que dijo Tillich, o de lo que dijo, no sé, Bonhoeffer. La teología no depende de eso. La fuente primaria de la teología, de nuestro hablar acerca de Dios, es la Biblia. Entonces, yo creo que si en algo tenemos que ser muy, muy consecuentes, es en nuestro estudio de la palabra, en el estudio personal, cuidadoso de la Biblia. Estoy, actualmente estoy haciendo mi devocional todavía en Colosenses, y no sé, llevo algunas semanas en la epístola a los Colosenses. Y si uno ve la cantidad de texto que contiene la epístola, dices, pues esa la lees en 15 minutos. Y efectivamente, en 15 minutos lees la epístola a los Colosenses, porque es un texto muy, muy breve. Pero si me interesa profundizar, voy a ir al texto y saborear el texto casi palabra por palabra y considerar que eso que está en el texto bíblico es fuente autoritaria para mi vida. No es la opinión de alguien, es lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando empiezo a hacer ese análisis textual de ir, y no necesito ir al texto griego en muchas de las ocasiones, pero si voy palabra por palabra, si uso, hace unas semanas vimos algo sobre usar otras versiones de la Biblia. Y bueno, pues entonces, ese énfasis de ir a la palabra meticulosamente, aprender de ella y buscarla implementar de modo personal, y si es este, si puedo decirlo así, con la minucia del versículo por versículo, yo creo que uno va a ir aprendiendo mucho. Entonces la teología se basa fundamentalmente, no en lo que dijeron los grandes autores, que finalmente son comentaristas de, sino en la lectura primaria de la Biblia. Y ahí es donde a veces hay un detalle que no quiero pasar por alto. A veces pensamos en teólogos, o he visto algunas personas que de pronto adoptan una posición así como muy erudita, ¿no? Este, lo que dijo fulano de tal, y lo que dijo este otro, y escuchas una charla y ya te dijo, este, diez fuentes bibliográficas, ¿no? Bueno, una pregunta importante que está en los evangelios es, fue la hizo Jesús, ¿y qué dicen ustedes acerca de mí? O sea, no es lo que opinan los fariseos, no es lo que opinan los saduceos, sino, ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Mateo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí otra vez volvemos al concepto de revelación. Porque es lo que Jesús dice, te fue revelado. Y efectivamente ahí es donde nosotros tenemos que ir al texto y permitirnos, si puedo decirlo así, que sea la propia palabra la que nos revele, ¿no? Y eso, y que sea la palabra la que modifique, corrija, mis formas de pensar, y en todo caso adaptar mi pensamiento a lo que el texto dice. Y yo creo que esa es la forma de hacer teología. O sea, no es precisamente con que tengas que ir al seminario. No es porque no considera que el seminario no es valioso. Yo mismo estuve más de uno. Pero lo que se vuelve muy, muy importante aquí es el peso que nosotros le damos a la revelación. Y nos podemos auxiliar y podemos generar grupos de iglesia y podemos apoyarnos con el pastor. Estoy seguro que casi cualquier pastor va a estar muy, muy contento con que sus miembros de la iglesia le hagan preguntas acerca de preguntas de teología porque va a ayudarle incluso a la propia reflexión. A mí me ayuda mucho cuando alguien me hace alguna pregunta porque me me obliga a pensarlo, a tener una respuesta. A mí me parece, me ayuda muchísimo eso. Pero además yo creo que se vuelve un espacio fabuloso de retroalimentación propia donde mutuamente nos aconsejamos y quizás generar pequeños grupos si puedo decirlo así de reflexión teológica o de lectura. Yo estaba hace poco me invitaron a dar una charla y dije bueno, sí puedo llegar y darles un tema pero y si cambio el esquema y ahí es donde nosotros como pastores tenemos que ser un poco más quizás más creativos. entonces me invitaron a dar un tema y yo dije bueno y si en lugar de simplemente llegar y dar un tema si mejor hacemos una lectura comunitaria de la palabra porque el Espíritu de Dios no solamente le habla al pastor Dios el Espíritu de Dios lo puso él en cada creyente para que cada creyente fuese guiado por el Espíritu en el conocimiento de la palabra y entonces si hacemos una lectura comunitaria de la Biblia donde la iglesia se convierte en la comunidad hermenéutica la comunidad que interpreta el texto para sí misma yo creo que eso sería fabuloso y básicamente consiste en que en algunos de los cursos a lo mejor algunas de las clases en lugar de simplemente llegar y dar clases haya otros espacios donde nos permitimos mutuamente ser enseñados por lo que el Espíritu está diciéndole a la iglesia entonces yo creo que ese puede ser un ejercicio muy muy interesante y muy fortalecedor para la vida de las iglesias la Biblia dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas pero amar a Dios con la mente creo que es lo que más trabajo nos cuesta y se nos ha invitado a que debemos amar a Dios con nuestra mente que es el eslogan si lo podríamos así decir de la iglesia presbiteriana amar a Dios no solo con tus emociones no solo con tus pasiones sino que amar a Dios con la mente por eso es que a veces es complicado para los hermanos profundizarse un poco ¿no? en el yo creo que tras la caída pues fuimos afectados en todos nuestros sentidos ¿no? y nuestra mente fue manchada por este pecado usando esta esta metáfora ¿no? y somos perezosos la verdad es que ir a la Biblia no sé como decía pastor empezar un estudio serio sistemático de la Biblia quizás ahí desde un rincón de tu casa eso va a demandar esfuerzo va a demandar trabajo introducirse en un estudio de introducción a la teología por ejemplo va a demandar del líder del pastor que estudie que se prepare y de la iglesia a que se dedique a que haga un esfuerzo me atrevo a decir cognoscitivo porque hay que poner atención hay que memorizar hay que aprender algunas palabras y creo que ese sería el trabajo ¿no? de los líderes de los hermanos que no le tengamos miedo al estudio que nos preocupemos por desarrollar una mentalidad teológica y ser un pueblo que ame a Dios también con la mente ¿sí? y de manera integral como tú lo estás mencionando ¿no? o sea porque el concepto de mente y corazón o pensamientos este con todo tu ser para citar otra vez a Deuteronomio pues es la integralidad de tu vida dedicada justamente a ese vínculo para con Dios ¿no? y motivada fundamentalmente en este caso motivada por el amor ni siquiera por el deber que eso es precisamente volver al código teológico ¿no? porque también nos pasa esto o sea muchas de las iglesias a veces lamentablemente tratan de imponer cosas y se habla mucho del deber de la obligación y se deja de lado que la enseñanza primordial de las escrituras no es el deber y la obligación sino que somos motivados por el amor ¿no? acabas de señalar un punto teológico importantísimo como la motivación de lo que hacemos eso es fundamental claro así es para ir concluyendo pastor ciertamente hemos sido influenciados ¿verdad? como decías en las teologías un tanto norteamericanas ¿no? no debemos temerlo decir ha sido de mucha bendición pero que se desarrollaron esas teologías en un contexto erudito en un contexto académico con tintes apologéticos que sí tienen su función básica ¿verdad? para la defensa de la fe pero pues se nos ha invitado a hacer teología desde el contexto también sin perder de vista esos postulados esas esas bases escriturales ¿no? esa teología que pues sí nos ha servido bastante estaba recordando la metáfora que usa el hermano Juan Amacay se supone que él dice que está en una casa española de segundo piso está en el segundo piso y por su casa hay un camino que pues él ve cómo se pierde en las montañas y ve pasar ahí a gente ¿no? y él se pone a imaginar que hay cristianos o sí teólogos desde el balcón que están viendo cómo pasan los viajeros cómo sufren el camino cómo este cómo experimentan las realidades del sol y de las inclemencias del ambiente ¿no? y él pone esa metáfora a decir que hay dos tipos de teólogos están los del balcón aquellos que sólo estudian aquellos que solamente pues conocen los conceptos pero está el teólogo del camino ¿no? que camina en las realidades de la vida para ir cerrando cómo podemos hacer una teología del camino una teología desde nuestro contexto ¿verdad? y que la iglesia pueda entender que también es posible hacer teología de esta manera yo creo que precisamente es en el acompañamiento general de la iglesia este el hecho de que por ejemplo no necesariamente te puedas reunir con las personas a veces como que hablar de una teología del camino es la idea de del que está metido en los problemas sociales laborales etcétera estoy pensando en el mundo de Macay en 1960 más o menos ¿no? este es la época de Macay en los 50's donde hay muchos conflictos sociales en América Latina y él está en Perú haciendo estos materiales pero eso no quiere decir que hoy en día por ejemplo no ocurra cuando estás en contacto en el acompañamiento pastoral también primero de una comunidad de fe que está inmersa en un determinado estudio en un determinado nivel hay algunos aspectos que a veces yo he tenido que señalar digo si hay teologías muy importantes pero no vivo en la Holanda del siglo XVIII XVII disculpa no estoy no vivo ahí estoy en América Latina vivo en México estoy en Veracruz en una ciudad específica y desde aquí desde este entorno social es desde el cual soy llamado a ser teología ahora la teología no solamente es la reflexión teológica sino tenemos somos llamados a una praxis teológica precisamente o una práctica teológica mi esposa me va a regañar porque luego uso mis palabras domingueras dice entonces la praxis o la práctica teológica es como la enseñanza de la escritura finalmente se refleja en mi quehacer cotidiano entonces amar a Dios por sobre todas las cosas hace rato lo mencionaste inmediatamente me impulsa a amar a mis semejantes entonces no puedo hacer teología abstracta solamente hablando de Dios sin estar vinculado necesariamente con mi servicio con mi trabajo con el otro entonces yo creo que ahí es donde cada uno de nosotros desde la instancia donde estamos dialogamos con una pequeña comunidad de fe de alguna manera ya sea por medios físicos o a través de medios digitales pero tenemos un contacto con una pequeña comunidad de fe y al mismo tiempo buscamos que esa misma comunidad de fe yo creo que hoy en día extendida incluso a través de las redes sociales concretemos trabajo físico en los escenarios donde estamos entonces ahí es donde yo creo que estamos interactuando y haciendo esa teología desde nuestro propio contexto me gustaría tal vez recomendar una de las teologías básicas de la iglesia y que poco se utiliza me voy a referir al catecismo de Ginebra elaborado por Juan Calvino es un texto sencillo práctico y voy a decirlo en estos términos espero que nadie se nos se nos sienta pero las teologías sistemáticas al estilo de Berkow etcétera corresponden a un periodo específico de la historia igual que el texto de Calvino por supuesto pero hacia finales del siglo 19 hay una carga mucho más filosófica en la descripción de los contenidos y se dejó un poco de lado la Biblia mientras que en el origen de la reforma los textos eran fundamentalmente más fundamentados a través de la Biblia y menos a través de la filosofía entonces por eso pienso que un texto por cierto está dentro de los documentos confesionales que la iglesia utiliza o que dice que utiliza entonces ahí está forma parte de los credos y confesiones que utilizamos no estoy citando ningún texto raro posiblemente sí creo que sí es muy probable que sea poco conocido pero yo creo que si te contactan nativo a mí les podemos mandar una copia en español de ese texto entonces ahí está creo que puede ser muy útil incluso hasta para la enseñanza de la escuela dominicana la escuela de formación cristiana para ir enseñando desde ahí con un lenguaje más bíblico excelente pastor y para añadir a la jerga dominguera tres palabritas ortodoxia correcto conocimiento correcta doctrina ortopraxis correcta práctica y ortopatía correctos anhelos y sentimientos para adorar a Dios entonces integramos en esas tres palabras y las aterrizamos en nuestra teología y si necesitamos hacer una teología desde nuestro contexto es loable algunos intentos que se han hecho aquí en nuestro continente para y cuando hablamos de teología desde América Latina no es que sea una teología diferente simplemente que toma en cuenta realidades como analizar temas de la teología de la liberación teología de la teología del evangelio ¿cómo se llama la del se me va ahorita el nombre del evangelio de la prosperidad del evangelio de la prosperidad tal vez entonces sí creo que hacer teología desde nuestro contexto para los líderes reflexionar sobre estos temas importantes que estamos viviendo en nuestro contexto y me llamó la atención lo que decía usted de esa teología del camino desde el pueblo desde vivir desde caminar con la gente acompañándolas y experimentando la gracia de dios juntos pues para ir terminando pastor este que podría decir para finalizar una reflexión final tal vez un poquito antes si me permites me hiciste recordar con este diálogo al doctor mariano ávila por ejemplo él escribió su tesis doctoral sobre círculos hermenéuticos y la idea de el círculo hermenéutico donde precisamente es la lectura la reflexión y la práctica si entonces pero donde la práctica está orientada precisamente por mi lectura por mi lectura del texto entonces esta idea de los círculos hermenéuticos yo creo que vale la pena quizás en otro momento podemos dialogarlos y me parece que es muy importante ahora para concluir para mí yo creo que las iglesias somos llamadas justamente a ser practicantes de lo que creemos creo que es fundamental para nuestra propia salud espiritual pero también para nuestro testimonio el ser practicantes no solamente se trata de creer sino también hacer y hacer en función de o en congruencia con lo que el texto mismo nos va a enseñar entonces yo creo que esa es de alguna manera la búsqueda de cada pastor de que no solamente la iglesia sea erudita sino que sea también profundamente santificada y practicante de todo lo que vamos aprendiendo del texto entonces yo creo que ese es el anhelo de todos nosotros también para poder seguir dialogando aquí así es pastor pues bueno para finalizar animamos a todos los que han escuchado este programa a que pues nos introduzcamos en el estudio de la teología en la iglesia incentivemos a nuestros líderes a nuestros pastores al estudio serio de las escrituras y creo que cuando hay una correcta teología esto te llevará a una correcta adoración una correcta práctica cuando hay una mala teología o una teología equivocada esto también va a degenerar en prácticas equivocadas y y conductas que no glorifican a Dios creo que se puso el dedo en la llaga al decir que el comienzo para una teología para desarrollar una teología sana tiene que ver con regresar a la Biblia quizás comenzar de manera devocional profundizando en la lectura personal de la Biblia y eso traerá bendición y el Señor creo que bendice a una iglesia que toma en serio su palabra y toma en serio su nombre y pues seremos esa iglesia que soñó Juana Macay y que más que el sueño de Macay creo que es el sueño de la Biblia de amar a Dios con todo lo que somos con toda nuestra mente con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas gracias Pastor Francisco que el Señor le bendiga y gracias hermanos por escucharnos nos vemos en la siguiente entrega no es mediante gracias